Vamos a hablar de política, vamos a hacer análisis político y para eso tenemos como invitado a Jesús Chubo Torrealba, a quien le damos la bienvenida. Chubo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, él es activista político, periodista y fue secretario ejecutivo de aquello que se llamó La Mesa de la Unidad Democrática. Le damos la bienvenida a nuestro programa, a ver si Chubo nos ayuda a tratar de entender qué es lo que está pasando en la política de este país, porque esto no lo entiende nadie. Chubo, ¿cómo tú ves esto, Chubo? Seguro que esa pregunta no te la han hecho nunca. Hola, Maripili. Agradecido por la invitación. En medio de estos calores, estar en este polo norte, que es el Estudio Unión Radio, es ciertamente reconfortante. Primera vez que no me quejo del frío. Sí, la situación es compleja y más compleja es grave. Yo creo que es evidente para el país la disociación entre la agenda nacional, la agenda ciudadana, la agenda social, la agenda económica y la agenda político-partidista, tanto en su vertiente gobernera como en su vertiente opositora, decirle al país hoy como gran noticia, arrancó la campaña electoral de las primarias a un país que está evaluando que tiene un salario mínimo de cuatro dólares y una canasta alimentaria de quinientos, es por lo menos una grosería. Ver cómo el discurso hoy del oficialismo es, bueno, también igualmente risible, ¿no? Cuatro millones de cuadrillas antigolpes para enfrentar la invasión que supuestamente viene desde el barrio Salamanca de Madrid, capitaneada por Antonio Ledesma cruzando el Atlántico. O sea, es una bolsería, es realmente una falta de respeto al país, pero hay un problema que sí es muy grave y sobre el cual es necesario alertar. Tenemos un gobierno a quien casi nadie le gusta y tenemos una oposición en la que casi nadie confía. Esa doble circunstancia funesta coloca al poder, al poder real, lo coloca en el suelo. Estamos en una circunstancia, repito, muy delicada porque Venezuela no es cualquier país. Venezuela, incluso en este estado de destrucción en la que se encuentra, es una pieza apetecible, tanto por intereses foráneos como por irresponsables locales. En consecuencia, ante esta triple realidad, un país apetecible, aunque destruido, un gobierno a quien nadie quiere y una oposición en la que nadie confía, perfectamente podría ocurrir que algún aventurero diga, no se trata ni siquiera de tomar el poder, sino de recogerlo del suelo. Esto es muy grave porque podría implicar una agudización de la actual inestabilidad y donde hay inestabilidad no hay construcción sostenible de prosperidad, donde no hay construcción de prosperidad no hay convivencia. Bueno, y eso significaría el agravamiento de todos los actuales males y ninguna solución. Ahora, pero fíjate una cosa, Chubo. Acaba de haber una declaración conjunta del ministro de la Defensa, junto con todo el alto ando militar, rechazando la utilización en el discurso político de la Fuerza Armada como un elemento de desestabilización y reiterando su compromiso con la institucionalidad, la Constitución, etc. Esto evidentemente hace referencias a las declaraciones del señor Antonio Ledesma, que una vez más, porque esto no es nada nuevo, una vez más vuelve a hablar de desobediencia civil, de que los militares tienen que participar en una situación de desestabilización, etc. Y digo una vez más porque Antonio Ledesma no se nos puede olvidar que participó en la salida 1, la salida 2, la salida N, ha convocado a la intervención extranjera, al TIAR, al R2P, a yo no sé ni cuántas cosas más, de verdad ya es como fastidioso hacer la mención de todas estas cosas. Claro, él lo hace desde su exilio dorado, fabuloso, y así es muy fácil, cuando uno tiene boca, mandar a soplar a los demás. Sin embargo, esto tampoco se puede despachar unas declaraciones de este nivel tan fácil, porque es que aquí en este país hemos tenido situaciones de guarimba, situaciones de depresión social muy grave, donde ha muerto gente y todo. Entonces, donde, bueno, incluso esos grupos han quemado personas vivas. O sea, es que esto no es cualquier cosa. El problema es que yo entiendo que tú puedas decir que la reacción a lo mejor del gobierno está un poco sobredimensionada, porque el señor está en España, pero por el otro lado es que aquí, tú sabes que el que está picado de culebra cuando ve un bejuco se asusta, ¿no? Porque es que no es la primera vez que vemos a María Corina, que está desde el año 2002 amparando golpes de Estado o intentos de golpes de Estado, y a Ledesma, y etc. O sea, esto no es la primera vez que pasa, y cuando este tipo de personas dice esas cosas, uno tienda a tomárselos en serio. No sé cómo ves tú esto. Yo no conozco el texto completo de las declaraciones del general Vladimir Padrino, pero si lo que dijo es lo que tú me resumes, que rechaza la utilización de la Fuerza Armada Nacional en el discurso político, yo soy absolutamente solidario con esas palabras, y entiendo además que hay en ese discurso un severo componente autocrítico por parte del general Padrino. Cada vez que el general Padrino o cualquier otro alto mando del país sale diciendo que la Fuerza Armada Nacional es chavista, revolucionaria, socialista, antiimperialista, y cualquier otro bla, bla, bla por el estilo, están usando a la Fuerza Armada Nacional como parte de un discurso político e incluso politiquero. Así que, si dijo eso el general Padrino, mire, mi respeto y estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es absolutamente reprobable que tanto la politiquería gobernera como la politiquería opositora tenga ese discurso a propósito de lo militar. Yo he dicho en este programa y lo he dicho en otros espacios que es absolutamente indispensable tener a propósito del tema de lo militar y del militarismo, que son dos cosas distintas, una posición republicana e institucional. A mí me da, no risa, sino sencillamente asco cuando escucho a un político venezolano diciendo bueno, que él se reúne con unos militares que además van disfrazados a las reuniones. O sea, eso es realmente lamentable, no por lo militar, sino por ese político. Es necesario tener un planteamiento, repito, republicano, institucional sobre lo militar. Si el discurso del general Padrino hoy, si la locución del general Padrino hoy implica un retorno al 328 constitucional, el artículo 328 de nuestra constitución, que es el pacto de convivencia entre los venezolanos, dice claramente que la Fuerza Armada Nacional no es una institución político-partidista y no se debe a ninguna personalidad, por cierto, ni viva ni muerta. Entonces, oye, estupendo si el señor Padrino está discurriendo por estos razonamientos. Ahora, mi llamado a la oposición es que si en algún momento, no la oposición, a las direcciones político-partidistas que intentan ser dirigentes en este país, es que hasta que no tengan un planteamiento claro y serio, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista principista, desde el punto de vista republicano, sobre lo militar, no van a ser opción de poder. Tú no puedes seguir, chico, sea Ledesma, sea cualquiera, adulándole a los militares en privado e insultándolos en público. No puedes hacer eso, porque la institución militar no es del PSUV, no es de acción democrática, no es de ninguna facción. La Fuerza Armada Nacional es una institución clave de la República y sería importantísimo que, repito, en esta circunstancia, y uno, esta pregunta tuya a la reflexión inicial, esto está demasiado blandito, demasiado blandito. Yo recuerdo cuando los adecos y los copellanos pensaban que su poder era eterno y que ellos podían discurrir eternamente por los pasillos del poder y que no era posible imaginarse a Venezuela sin ellos. Yo me acuerdo de eso. Bueno, vale, resulta que ha pasado todo lo que ha pasado. Bueno, en este momento tenemos una situación similar. Tenemos a unas personas que están en el poder y que se han hecho expertos en un juego, pero un juego que ya a nadie le interesa. ¿Cuál es el juego? Mantenerse en el poder, aun siendo impopulares. Mantenerse en el poder, aun que el país se hunda. Ese juego ya no le interesa a nadie. Y resulta que tenemos, por desgracia, en la otra acera, una oposición en la que muy poca gente confía. Eso plantea un... Una interrogante muy delicada porque, como bien decía un viejo dirigente político del pasado, en la política no hay vacíos. No hay vacíos. Y tienden a llenarse. Y ojo, a veces se llenan con las peores opciones. Ahora, Chubo, fíjate una cosa. La realidad es que hay un sector de la oposición, porque aquí en Venezuela tenemos varias oposiciones, pero hay un sector de la oposición que ha convocado unas elecciones primarias donde los candidatos que, según dicen algunos estudios de opinión, pudieran tener más chance de ganar ese proceso de primaria, están inhabilitados. Más allá de lo que cada uno de nosotros piense sobre las inhabilitaciones o si son legales o no, yo soy de las que opino que eso es ilegal. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que estas personas, suponiendo que lleguen a ganar, no se van a poder inscribir en el proceso electoral. Pero entonces tenemos a la candidata María Corina Machado que ella dice que ya va hasta el final. Y hasta el sol de hoy yo no he escuchado una explicación que nos indique, ¿qué quiere decir eso hasta el final? ¿De dónde queda el final? Ajá, ¿dónde queda ese final? O sea, ¿el final para ti cuál es? O sea, ¿a qué te refieres con eso? O ¿cómo es que tú vas a llegar al final? Porque tampoco ha explicado el cómo. Ledesma dice que es llamando a los militares, reuniéndose con militares. Eso lo dijo Ledesma. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Después por el otro lado tienes otra oposición que sigue deshojando la margarita y no define quiénes van a ser o quién va a ser su candidato si es que van a tener un candidato. Tienen como 800 candidatos. En fin, frente a esa división de esa oposición y esa falta de planeamiento, porque siento que no solamente es un problema de división, es una falta de organización, de plan. Entonces, frente a eso, tienes a un gobierno que, bueno, podrá estar rechazado por un alto porcentaje de la población, pero está unido, tiene un plan, lo ejecuta, lo ejecuta, tiene una maquinaria no solamente armada, sino movilizada todos los días. Entonces, eso lo hace ser muchísimo más efectivo. O sea, los votos que tiene ese sector, el sector gobierno, son votos efectivos, mientras que los votos que eventual potenciales, que eventualmente pudiera tener la oposición, son votos muy ineficientes, no se concretan. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo tú ves esto? Porque lo... Ah, y otro componente que estaba a punto de nombrarse el nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso significa que en lo que se nombre ese nuevo Consejo Nacional Electoral, corriendo seis meses para adelante, las elecciones presidenciales pueden ser en cualquier momento, incluso en el primer semestre del año que viene. Y tienes a la oposición desarticulada y al sector gobierno preparadísimo para eso. Absolutamente de acuerdo con tu planteamiento. Por eso es que yo he dicho una y otra vez que lo fundamental en este momento no es lo que opine la candidata A o lo que opine el candidato B o lo que sugiera el candidato C. Lo fundamental en este momento es que ese sector que aspira a representar al país que quiere cambio tenga algo similar a una dirección, tenga algo similar a una instancia donde por lo menos se definan políticas y se intente concretarlas. Eso no existe hoy. Hoy existe una Comisión Nacional de Primarias que es exactamente eso, apenas eso, una comisión electoral. Hoy existe una plataforma unitaria que es un constructo esencialmente mediático. De vez en cuando dan alguna prueba de vida, sale el señor Barbosa con unos ilustres desconocidos atrás diciendo alguna cosa, pero sin que eso signifique, en realidad, un referente para el país. Hay una cosa opaca, oscura, se supone que existe el G3, pero siguen sin dar la cara y sin asumir responsabilidades ante el país. Y hay unos grupos que son, por cierto, mayoritarios en el contexto opositor. No olvidemos que el 21 de noviembre en las elecciones regionales las fuerzas de oposición distintas al G3 recibieron más votos que los votos de la tarjeta de la manito. Esos grupos también están dispersos. Entonces, no se trata de cuán maduros logren ser, cuán serios sean en su ejercicio del rol político que dicen tener. Se trata de una necesidad nacional. Si esos grupos no integran una instancia mínima de coordinación, no van a poder decidir si participan en las primarias, si no participan, qué ocurriría si gana un candidato inhabilitado, qué ocurriría si gana un candidato habilitado y lo inhabilitan, o sencillamente si no hay primarias. Frente a cualquiera de esas alternativas hay mil posibilidades, pero para decidir alguna tienes que tener una dirección y esa dirección hoy no existe. También tenemos el otro problema que, bueno, también apenas empieza a traslucir, pero ya es más o menos evidente. También hay distintas posiciones en el oficialismo. Por un lado tienes al señor Diosdado Cabello secundado a veces por el señor Nicolás Maduro sugiriendo, haciendo chanzas, amenazando con que las elecciones pudieran ser incluso este año. Y por otro lado tenemos al señor Héctor Rodríguez diciendo que claramente las elecciones van a ser en el 2024. Tenemos al señor Diosdado Cabello justificando las agresiones físicas contra los precandidatos opositores. Y tienes por otro lado al señor Héctor Rodríguez diciendo que es absolutamente inaceptable la agresión física o psicológica contra cualquier político con el cual uno pueda estar en desacuerdo. Hay matices. Ciertamente estoy de acuerdo contigo. Al oficialismo lo compacta el poder. Al oficialismo lo compacta el tener un plan y ser más o menos disciplinados en su ejecución. Pero repito, ahí también hay grietas, ahí también hay matices y hay también una evidencia. Vienen en caída libre. Desde el año 2012 hasta hoy el PSUV ha sacado cada vez menos votos. Seis de cada diez votos que tuvo la tarjeta del PSUV en el año 2012 no repitió en noviembre del 2021. Esa es una realidad estadística contada incluso por el sistema electoral Tibisay Lucena, como lo llama ahora Nicolás Maduro. Es decir, repito, viene en caída libre y eso genera un impacto al interior de esa formación. Ojalá que los señores del oficialismo tengan la seriedad de no seguir administrando la precaria ventaja que le da la debilidad a su contrario. Y ojalá que los señores de la oposición tengan claro que en este momento lo único serio que pueden hacer es coordinar de alguna forma el conjunto de respuestas que deben dar ante esta obra realmente frágil del sistema político y tremendamente grave de la economía y de la sociedad venezolana. Ahora, Chubo, no quiero terminar el programa de hoy sin que me hagas algún comentario respecto al tema del Consejo Nacional Electoral. El sábado pasado se vencía el plazo para el nombramiento del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a los plazos que están establecidos en la ley para ese proceso. Sin embargo, ellos no llegaron a un acuerdo y prorrogaron, los diputados de la Asamblea Nacional prorrogaron el tiempo. Entendemos que el día de hoy se debería estar nombrando, es lo que se dice. En la sesión de hoy se debería estar nombrando definitivamente el CNE. Todavía no tenemos ese detalle. Sin embargo, bueno, todo parece indicar o lo que se dice por lo menos a nivel de pasillo es que va a haber una composición 3-2, 3 del gobierno, 2 de la oposición, aunque esto sea totalmente contrario a la ley y a la constitución, porque deberían ser todos independientes, pero bueno, ya sabemos cómo es la historia. El asunto es que quería un comentario tuyo respecto a este nombramiento del nuevo CNE y lo que podría pasar eventualmente de aquí a los próximos meses con ese nuevo CNE. El primer comentario tiene que ver más allá de que uno sea de la oposición o que uno sea simpatizante del gobierno. Tenemos que, como venezolanos, lamentar esta práctica constitucional de tener un directorio del CNE distinto para cada elección. Eso revela fragilidad institucional, eso revela falta de respeto hacia el país. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, a mí me asombra tremendamente haber escuchado la semana pasada una declaración oficial de la llamada Plataforma Unitaria diciendo que ellos no tienen nada que ver con la negociación del CNE. Hermano querido, entonces, ¿con qué tienes que ver? Te pregunto, si no tienes que ver con el salario mínimo, si no tienes que ver con los jubilados, si no tienes que ver con la lucha de los jóvenes en nuestro país por lograr un ingreso decente, si no tienes que ver con nada de eso, uno suponía que por lo menos tenías que ver con la política y resulta que me dices que no tienes nada que ver con las negociaciones por el CNE. Bueno, debieras haber tenido algo que ver. Eso de lo que nos habla... No, lo peor del caso es que es falso porque claro que sí tienen que ver y claro que están metiendo su mano ahí y claro que están negociando con el gobierno para eso. Eso de lo que nos habla es de la escasa confiabilidad que tiene exactamente la palabra de ese sector hacia el país. Finalmente, no sería extraño que ese nuevo CNE en vez de ser un CNE para convocar a los votantes se transforme en un CNE para espantar a los votantes. Eso a mí no me extraña. Si quisieran tener un Consejo Nacional Electoral para convocar a los votantes hubieran dejado al CNE que fue producto por cierto de un intenso y fecundo proceso de negociación no solo político-partidista sino también social como fue el antiguo directorio el que estaba presidido por el señor Calzadilla. Si se produjeron estos cambios repito con un gobierno rechazado por una determinante mayoría del país muy probablemente sea un CNE para desconvocar para espantar a los votantes. Ahora, eso lleva más agua al molino del planteamiento que he hecho. La única respuesta que eso puede tener es incrementar el llamado a la gente a votar. Ahora, tiene que votar por una opción que sea viable que sea potable que sea creíble y para que eso exista es necesario que haya una dirección política del sector que aspira a representar al país que quiere cambio. Eso no existe. Tienen que construirlo y construirlo ya. Tiempo hay pero hay que utilizar muy bien el poco tiempo que se tiene. Bueno, Chubo, te quiero agradecer como siempre que hayas tenido la gentileza de compartir con nosotros que hayas estado con nosotros aquí en el estudio brindándonos tu análisis y tus comentarios. Muchas gracias. Agradecido yo y por el frito del estudio. Gracias grande. Amigos, era Chubo Torrealba periodista, activista social con quien estábamos conversando y de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo.